¡Hey! ¡Buenos días mi gente! Realmente yo espero que lo estén pasando bien. Ustedes saben que para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Señores, no cabe duda que en este momento, empezando la semana, hoy lunes, tenemos muchas noticias de las cuales nosotros vamos a analizar. Y ustedes saben que yo tengo una forma particular de hacer mi comentario. Pero no cabe duda, señores, que en República Dominicana muchas veces las noticias más viejas siempre son nuevas. Porque cuando se hablan de los periódicos digitales, de las redes sociales y de lo que está en el foco de atención de muchos dominicanos en este momento, hay ciertas noticias que siempre están en primera fila. Y no cabe duda, señores, que cuando se habla de República Dominicana, un país en la que la gran mayoría de los dominicanos votaron como una forma de combatir la corrupción, de combatir eso que la gente llama la sensación de impunidad. Pero sobre todo, como dicen muchos dominicanos, expreso que yo lo quiero. No cabe duda que ya el pueblo dominicano está cansado de que denuncia, de que los actuales funcionarios que están en el gobierno simplemente denuncien. Pero ninguno de ellos tiene el coraje de simplemente llevar un expediente a la Procuraduría para que esas personas sean investigadas. Por ese lado, son muchos los dominicanos que, vamos a decir, vamos a ser francos, están un poquito desesperados. Porque la gente lo que quiere es ver gente presa. Y más cuando hablamos de aquella gente que todo el mundo sabe, por la forma tan opulenta que ellos se comportan y se comportaban. Cuando yo hablo del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, ya sea el expresidente Lionel Fernández, pero también Danilo Medina, no cabe duda que el pueblo dominicano frente a ese tipo de personas que fueron a gobierno, no a servirle al gobierno, pero a servirse del gobierno, el pueblo dominicano quiere ver gente presa. Y parece ser que cuando se habla de la Procuraduría General de la República, en este momento se están concentrando en revisar aquellas declaraciones juradas que nadie cree. Porque en la República Dominicana todavía los políticos o la clase política de los que salieron y de los que entraron, ellos piensan como que el dominicano es pendejo, como que el dominicano no se da cuenta que es lo que se está moviendo. Eso de hacer una declaración por debajo de lo que tú tienes o por encima de lo que tú tienes, si tú eres nuevo, como una forma de justificar cualquier tipo, tú me entiendes, de datos mañosos que puedan ocurrir en el futuro y de esa forma tú te cubres con una declaración jurada alterada. Pero no cabe duda de cuando se habla de la Procuradora General de la República, ella está tratando de hacer su trabajo, porque estamos hablando de casi 3.000 o 4.000 declaraciones juradas y no se van a investigar todas al mismo tiempo. Pero parece ser que en esta semana, al igual que la semana pasada, se van a seguir llamando más personas. Porque parece ser como que no coinciden lo que la persona dice en su declaración jurada con lo que la apariencia demuestra. Y hay otro que si tú analizas el comportamiento de ellos, tú dices, pero vaca, ¿y de dónde este tipo sacó tanto en esa declaración jurada? Y parece ser que eso ha creado como cierta suspicacia en la Procuraduría y muchas de esas personas yo creo que van a seguir siendo llamadas esta semana. Yo no voy a especular, yo no les voy a dar nombre, porque hasta este momento nadie sabe lo que está pasando. La Procuraduría continuará esta semana los interrogatorios a actuales y pasados funcionarios a fin de indagar sobre el origen de los bienes que declararon poseer ante la Cámara de Cuentas al entrar o salir de las funciones públicas. Las autoridades del Ministerio Público no han divulgado los nombres de las personas citadas para esta semana, cuyo proceso dirigen la Procuraduría General Anjunta, Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público y el titular de la Procuraduría Especializada de persecución de la corrupción administrativa, P.K. Wilson Camacho. Señores, a esos muchachos hay que dejarlos que yo haga en su trabajo, no hay por qué tener prisa, siempre y cuando ellos agarren unos cuantos de esos ladrones y los sometan a la justicia, el pueblo va a estar contento, porque el pueblo lo que quiere es que los metan presos y que se dejen de tanta bulla. Claro, no cabe duda, creo que ustedes se acuerdan del historio el viernes pasado, ya que el pasado viernes fueron interrogados el asistente del expresidente Danilo Medina, Robert de la Cruz, el expresidente de la Cámara de Diputados, Radame Camacho, y el alcalde de Pedro Orán, Wilson Paniagua Encarnación. Se pecula por ahí, a lo mejor yo estoy equivocado, porque muchas veces la expresión de cualquier persona que sale de algún tipo de investigación y cuando tú observas sus rostros, eso te dice a ti como que algo no salió como esa persona esperaba. Y parece ser que cuando se habla de la figura de Radame Camacho, se especula por ahí como que él no salió con una cara como de alegría, sino con una cara como de preocupación, como que hay ciertas cosas como que no cuadraron bien y es posible, eso soy yo hablando. Que cuando se habla de Camacho, no lo dudes, que lo jalen para atrás de nuevo para que él sigue explicando, pero ese soy yo simplemente especulando. Porque no cabe duda, señores, cuando se habla del expresidente de la Cámara de Diputados, quien reportó tener bienes por 80.410.667. Y el alcalde de Pedro Orán, quien puso un monto de 1.179.146.315.000. Eso es demasiado dinero. Y el asistente personal del expresidente, Danilo Medina, quien puso un monto de 36.435.322. Cuando se habla del alcalde de Pedro Orán, él dijo que ese monto estaba equivocado. Eso yo no sé, eso dice él. Y de 1.000 millones, él bajó a 10 millones. Yo creo que por eso fue que Jenny Berenice le dijo a ese muchacho, oye, ven acá, vamos a chequear eso. Porque cómo va a ser que tú con 1.000 millones ahora bajes a 10. Por eso es que yo creo que cuando se habla de la figura de Radameca Macho y el alcalde de Pedro Orán, esa gente lo tienen en la mira, como dicen algunos. Pero, ¿qué puedo yo hacer? Dime tú. Simplemente mirar de fuera y especular, como dicen algunos. Señores, no cabe duda. Parece ser que a dos meses de las elecciones, cuando se habla de el actual presidente de la República, Luis Abinader, claro no, quizás yo estoy equivocado, quizás yo estoy hablando de más. Dime tú, yo no tengo nada que hacer, yo soy un hombre retirado, que lo que más tengo es tiempo de por medio. Parece que Luis Abinader, el hombre ya está preparando su campaña de reelección. Y está utilizando la misma técnica de manipulación de la información que utilizó el gobierno anterior de Danilo Medina, pero también el expresidente, y no el Fernández. Por eso yo siempre he creído que cuando un gobierno utilizas la firma sea encuestadora, como de una forma u otra, buscar la valoración del pueblo dominicano. A dos meses de las elecciones, eso lo dicen ustedes, que ya el hombre está pensando en las elecciones del 24. Algo que yo no esperaba de Luis Abinader. Pero dime tú, la base política dominicana. Todos están cortados por la misma tijera. Y partiendo, si tú analizas las conclusiones de la firma encuestadora, quienes dicen que Luis Abinader tiene un 80.4% de los dominicanos, quienes aprueban la gestión del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, y el 19.6% la desaprueba. Cuando tú hablas de un 80.4%, yo te dice a ti, que tanto los perremeditas como los peledeitas están aprobando la gestión de Luis Abinader. Y vamos a ser francos, señores. Eso no es verdad. Es posible que Luis Abinader tenga una buena aprobación. En eso yo estoy de acuerdo. Pero 80%. No, 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 no. Ya eso es hacer propaganda política. Como una forma, como dicen algunos, de ir controlando esa figura presidencial de Luis Abinader como una forma también de crear como esas expectaciones de que un gobierno excelente con mira a esos planes reeleccionistas que muchas veces los gobiernos llegan. Y a tres meses o a dos meses de las elecciones que Luis Abinader esté pensando en reelección es algo que yo no me cabe en la cabeza. Pero dime tú, ¿qué puedo yo decir? Según el sondeo, los funcionarios mejor valorados durante los 60 días del gobierno son David Collado. Si me mencionaron a David Collado, ya yo sé quién pagó esa firma. Ya yo sé quién pagó esa encuesta. Porque usualmente cuando tú veías a David Collado como mejor valorado, ya ustedes saben quién está detrás de esa encuesta. Y después le sigue Orlando Jorge Mera. Claro, no cabe duda que cuando se habla del ministro de Turismo y Medio Ambiente respectivamente, son dos personas que están haciendo su trabajo. Desde mi punto de vista, yo creo que Orlando Jorge Mera hasta este momento está haciendo un mejor trabajo que David Collado porque David Collado está en Turismo y Turismo no se escucha. A menos cuando no haya un problema serio. Por el contrario, Orlando Jorge Mera, como él está en medio ambiente, él tiene que estar todos los días lidiando con los problemas de medio ambiente en República Dominicana. Y más con ese paquete de políticos, gente rica que se quieren robar los terrenos de los llamados parques nacionales de República Dominicana. Y si Orlando Jorge Mera por lo menos logra limitar, corregir y sacar todas esas personas que están invadiendo los parques nacionales, yo creo que él va a hacer un buen trabajo si él no se deja torcer el puso, como dicen algunos. No cabe duda, también se dice que los menos valorados es la directora de ética e integridad fundamental, Milagro Soltibos y Ulises Rodríguez, director de Proindustria. Aquí yo creo como que hay un error. Yo nunca he creído que cuando se habla de Milagro Soltibos, ella puede ser considerada la menos valorada. Por eso hay muchas encuestas que yo la veo desde lejos y me pregunto quién está pagando esa encuesta. Y cuando tuvo una encuesta, dos meses de las elecciones, la cual le dio una aprobación a Luis Abinader de un 80% de su gobierno. Un gobierno que a veces no tiene con qué pagar el salario. Un gobierno que ha cometido un paquete de errores propios de gobernantes novatos que están aprendiendo en la presidencia. Un gobierno que primero hace un tipo de reforma en el presupuesto nacional y después tiene que salir Luis Abinader a decir que no, que no va a hacer esa reforma, a menos que no sea consensuada con todos los sectores. En pocas palabras, desde mi punto de vista, Luis Abinader es un gobierno, vamos a decir, aceptable. Pero para que tenga un 80%, desde mi punto de vista no lo tiene. Pero ese soy yo y yo no fui encuestado. Yo veo este tipo de encuestas dentro del contexto político en la cual se trata desde este momento de manipular y condicionar la visión que el pueblo dominicano tiene de la figura de Luis Abinader con mira a las elecciones del 24. Con ese tipo de encuestas simplemente empiezan los aires de la reelección cuando se habla del actual presidente de la república, Luis Abinader. No cabe duda también que cuando se habla de aquellos funcionarios, que de una forma u otra, el pueblo lo valoró. Ya yo le dije que la figura de David Collado y Olano Jorge Mera, Ministro de Turismo y Medio Ambiente, respectivamente ellos marcan con un 12.5% de favorabilidad. Después le sigue Plutalco Arias, el Ministro de Salud y Mario Lama, Director del Servicio Nacional de Salud con 10.4. Después le sigue Roberto Álvarez, Ministro de Relaciones Eteriores con 7.6. Yo creo que este señor Roberto Álvarez, desde mi punto de vista, es que están haciendo un mejor trabajo porque él ha enfrentado el botellerío que había en la cancillería de una manera de frente, sin mirar para los lados. Y desde mi punto de vista, yo puedo estar equivocado. Para mí que Roberto Álvarez es realmente el ministro, desde mi punto de vista, quien tiene mejor valoración por el trabajo que está haciendo hasta este momento. Después le sigue José Iniazo Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia, y Lisandro Maca Rulla, Ministro de la Presidencia con 6.2. Claro, no cabe duda que en este tipo de trabajo yo no lo voy a mencionar todo, porque si no este videíto, digamos, le dura cuatro horas. Y la gente no quiere que lo entretenga. La gente quiere que las noticias se la analicen rápidamente. Señores, no cabe duda que si ustedes analizan, por ejemplo, el comportamiento de la clase política en República Dominicana, y cuando Luis Abinader en su discurso habla de que le va a quitar, o quiere que se reduzca a un 50%, la cantidad de dinero que ellos reciben producto de la Junta Central Electoral, ese tipo de pedido por falta de Luis Abinader, yo no le veía mucho futuro, porque vamos a ser francos, señores. Los partidos políticos no van a soltar esos chelitos. Y no cabe duda, frente al pedido del presidente Luis Abinader, las entidades opositoras a la fuerza del pueblo y reformistas socialcristianos objetaron abiertamente la propuesta del presidente Luis Abinader de reducir en un 50% los fondos que recibirán los partidos políticos en el 2021. Señora Omar Sufranco, ustedes saben que esa clase política en República Dominicana no vale los cheles. Que todos esos políticos simplemente van al Estado a servirse del Estado. Y muchos de esos políticos viven del dinero de la Junta Central Electoral, porque son políticos que no dan un golpe. Ninguno de ellos trabaja en el sector privado. El único trabajo de todos esos políticos es hacer política. Y ese dinero de la Junta es necesario para muchas desorganizaciones como una forma de ellos pagarles los salarios a muchos de esos políticos que no tienen un trabajo fuera de ese tipo de trabajo partidario que ellos hacen. Por eso a mí no me asombra cuando yo veo el Partido de la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista diciendo que no, que ellos están en contra de que se les quite un 50% de dinero que ellos reciben de la Junta Central Electoral. Sin embargo, la misma fue repaldada por el gobernador Partido Revolucionario Moderno y su aliado, el Partido Dominicano por el Cambio y el Movimiento Patria para Todos. El también opositor del Partido de la Liberación Dominicana anunció que a mediados de esta semana fijará su posición al respecto. Ahí tú tienes el PLD, dándose una importancia histórica como que ellos creen que están en el gobierno. Vamos a ser francos, señores. En este momento a poca gente le importa lo que diga o no diga el PLD. Y ese tipo de que ellos en esta semana van a fijar posición, a nadie le importa nada de eso. Y cualquier tipo de posición, ellos pueden simplemente coger la cuenta de Twitter, el de Danilo Medina o de cualquier de esos dirigentes y decir cuál es su posicionamiento y dejarse de creer que ellos están en el poder. No cabe duda que cuando se habla del presidente de Lanza País, Guillermo Moreno, dijo que ese partido no se opone a que se reduzca los recursos en este año no electoral, siempre y cuando haya igualdad en su reparto y el mismo esté ajustado a la ley. Porque no cabe duda de la única forma que ese 50% se le puede quitar a las organizaciones políticas y a través de un proyecto que tiene que pasar la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, pero también modificar las leyes del partido. Por lo tanto, ese tipo de pedido de Luis Abinader cae dentro de la demagogia política. Pero eso soy yo hablando. Porque vamos a ser franco, señores. Si Luis Abinader realmente quiere de una forma u otra establecer un plan de austeridad, él lo puede hacer con un simple decreto. Bajándole los sueldos a todos esos ministros que ganan 600 mil, 700 mil pesos. Quitándole la tarjeta de crédito a todos esos ministros que las gatan y que en gato de representación. Pero mentira. Lo que hace es que se mete en los restaurantes a comer comida cara. Pero también Luis Abinader, él puede, si él quiere de una forma u otra, conseguir más chelitos para construir esa universidad. En el lugar de que él está hablando, él puede exigirle a la Cámara de Diputados y al Senado que por favor, el dinero del barrilito, del cofrecito, de las exoneraciones, de la dieta, simplemente se reeduca al mínimo. Y el dinero que sobre se puede utilizar por cualquier tipo de construcción como una forma de que el gobierno tenga un poquito mayor cantidad de dinero para resolver los grandes problemas que la nación tiene en este momento, que son muchos. Frente a una pandémica y frente a una economía que realmente nadie sabe cuál es su futuro. Porque mientras exista esa crisis sanitaria en República Dominicana y en todas las naciones del mundo, vamos a ser francos, por más optimista que sea un economista, nadie sabe cómo la economía va a reaccionar el año que viene. Pero dime tú, eso soy yo. Un individuo que de política y de economía sabe muy poco. Señores, yo espero que este tipo de comentarios les haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este material. Pero sobre todo toquen la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, a ustedes les va a llegar la notificación. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.